Noticias Caracol. 12.43, una fuerte polémica generó la decisión de un juez de otorgarle casa por cárcel a dos hombres que harían parte de una banda de fleteros que operaba en Bogotá. Vamos con Julián Ríos. ¿Por qué les dieron ese beneficio, Julián? Julián Ríos. Julián Ríos. Acusados de hurto y porte ilegal de armas firmaron con la Fiscalía un preacuerdo para obtener rebaja en la pena. El juez que aprobó el documento argumentó que debían ser condenados a cinco años de cárcel. Que tratándose de un preacuerdo por degradación de autor a cómplice, se debe tener en cuenta la pena por complicidad. Sin embargo, expertos penalistas aseguran que el delito de hurto calificado no puede tener ningún tipo de rebajas y está excluido de la ley de escarcelaciones. Las decisiones son bastante controversiales porque, si bien es cierto, se hace un preacuerdo fiscalía, procesado, y el abogado del procesado, en muchas ocasiones vemos como hay favorecimiento de parte de los jueces y a veces no. Depende de las circunstancias. Hay personas que tienen antecedentes penales y eso desfavorece su situación jurídica en el sentido de que no les pueden conceder los subrogados penales, como es el subrogado de la condena de ejecución condicional y lo que es la prisión domiciliaria. Cuando se degrada la conducta de autor a cómplice, se puede rebajar hasta la mitad de la pena y cuando hay lugar de indemnización, este hasta la tres cuartas parte. Luego, la juez, si ya lo considera, puede conceder la prisión domiciliaria. Uno de los asaltos de estos hombres ocurrió en esta calle del sector de Puente Aranda, el pasado 29 de febrero, donde robaron más de cinco millones de pesos a un exmilitar que se enfrentó a bala con ellos. Los ladrones llegaron heridos al Hospital San José y allí fueron capturados por la policía. Según el abogado de estas dos personas, en el día de ayer ya fueron trasladados de la cárcel Modelo hacia sus casas. Desde el compromisal de Paloquemado, Julián Ríos, Noticias Caracol.